Este fin de semana es Navidad, esta fecha que mucha gente espera durante todo el año y con la que todos los niños sueñan. Para celebrar esta fecha tan especial, he decidido hacer una lista de las cosas que me gustan de la Navidad. Desde pequeña siempre he usado arbolitos artificiales. No solo son más baratos porque compras uno y lo sigues usando hasta el día de juicio, sino que no tienes que salir cada Navidad a comprar el arbolito perfecto que cada año está más caro. Sin embargo hay algo que nada puede reemplazar y es el olor a pino. Porque esos aromatizantes que venden huelen como a pinesol. Así que lo que mi mamá me enseñó fue ir a esos lugares donde venden pinos, comprar las ramas sueltas y meterlas entre las ramas de tu árbol de Navidad de plástico y así la casa huele a pino. Yo sé que los pinos no son de este clima y que es una costumbre absurda e importada. Sin embargo reconozco que me encanta el olor a pino. Yo soy de esas personas que no les gusta decorar. Nunca vas a ver el exterior de mi apartamento brillando con lucecitas de colores. Lo máximo que ponemos es un árbol y eso cuando nos sentimos de humor. Y algo en la puerta de la casa para no se rompe el grupo con la gente del edificio. Sin embargo me gusta mucho ver las decoraciones de Navidad. Pasar por calle 50 nada más a ver las decoraciones. Los edificios llenos de luces y de adornos y los nacimientos y los regalos gigantes. Todas esas pendejadas. Mi papá me acostumbró que las fiestas de fin de año se celebran con pólvora. Bombitas, estrellitas, matasuegras, busca pies, volcanes y por supuesto fuegos artificiales. Nunca en mi vida he comprado fuegos artificiales pero eso no quiere decir que no los pueda disfrutar. Me encanta esperar la medianoche del 24 y ver como todo el cielo se llena de colores. Como si estuvieras en el mundo mágico de Disney. Y yo ahí parada en mi balcón con cara de boba. ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Ay qué lindo! Me encantan las canciones de Navidad. Y no solo los villancicos, campanas por campana, burrito sabanero, los peces en el río, blanca Navidad. Sino también las clásicas. Ven a mi casa esta Navidad, la feliz Navidad de José Feliciano, Navidad sin ti, aires de Navidad de Héctor Lavó, bomba de Navidad de Ismael Rivera. No hay cama para tanta gente del gran combo. No solo te ponen en el mood sino que de paso te echas un vasito a dos. Normalmente ni abro mis regalos. Los dejo en una silla por semanas. Pero comprar regalos sí me gusta. Y no es por el hecho de comprar porque en realidad detesto ir de compras. Lo que me gusta es la acción de buscar y encontrar ese regalo perfecto para la persona a la que le vas a regalar. Y por supuesto ver la cara de alegría cuando abren los regalos. ¿Quién adora la comida de Navidad? El ron ponche, la rosca, el pastel de frutas, el jamón, la chicha de zaril, el arroz con pollo, los tamales. Pero la verdad, más que la comida, lo lindo de la Navidad es la familia reunida para preparar la comida. Uno de mis mejores recuerdos de Navidad es como cada 24 preparar los tamales era la labor principal en la casa. Cada uno tenía una función. Mi mamá le daba forma a la masa y la ponía sobre la hoja de bijao. Mi hermano mayor le ponía la presa y la salsa. Mi hermana menor le echaba las ketipoas y las pasitas. Yo le ponía las aceitunas, las alcaparras y mi otra hermana los cerraba y los amarraba. Era un trabajo en equipo que tomaba buena parte del día y que hacíamos entre conversación y relajo. A cada uno de ustedes les deseo una feliz Navidad en compañía de sus familias, compartiendo buenos momentos y creando recuerdos que durarán por siempre en la memoria de los suyos. ¿Y a ti qué te gusta de la Navidad? Compártelo en los comentarios. ¡Feliz Navidad a todos!